Segunda parte del análisis de la guerra de los hermanos de Brothers World, la nueva colección de Magic que sale oficialmente para Magic Arena el martes 15 de noviembre y que vamos a analizar ahora mismo ya nos vamos a meter de lleno en ese segundo color, el color azul, os aviso lo de siempre este análisis es mi análisis personal, es mi opinión de las cartas, las analizamos entre amigos tengo la suerte hoy de que me acompañéis aquí en el chat porque lo estoy grabando en directo así que si cometo cualquier tipo de fallo al leer una carta o lo que sea, pido disculpas porque no soy perfecto soy humano, algún texto puedo leer mal porque intento leer muy rápido para resumir, para que no se haga un vídeo de más a lo largo y puedo leer mal algo, pero hoy como tengo el chat pues me vais a echar una manilla y si leo algo mal me vais a avisar rápidamente así que bueno, muchas gracias a todos los que estéis por ahí, muchísimas gracias a todos los que veréis luego el vídeo en Youtube en diferido, que siempre estáis ahí poniendo mi contenido y sé que esta es la mejor semana de todas porque es la semana en la que analizamos las nuevas cartas y imaginamos cosas y todo ese tipo de detalles para mí es la mejor parte de Magic, sinceramente, ver cartas, leerlas, opinar sobre ellas, crear castillos en el aire de lo que se puede hacer con ellas o de lo que no se puede hacer y ese tipo de cosas y bueno, comenzamos entonces con el color azul, ya sabéis que voy a orientar mi análisis a estándard es decir, a formato construido y orientado a Magic Arena de limitado ya haré un vídeo aparte, hablando de las cartas para limitado y ya hablaremos de mazos construidos más adelante, así que ya sabéis un poco de qué pie cogeo es más o menos el plan que tenemos por aquí así que, hey John Mankier, un saludo, bienvenido, ¿qué tal? por cierto, John Mankier, buscadlo en YouTube y en Twitch, uno de los mejores cartas de contenido en español bueno, Mariscal Aéreo por 2 es un 2-1, soldado humano, ojo, soldados azules lo digo porque generalmente la criatura soldado suele ser propia del color blanco normalmente, ¿no? entonces, si hay un mazo de soldados en el cual no solamente es blanco, sino también podemos meter color azul puede que funcione bien la cosa, vamos a ver, pagando 3, gana volar hasta el final del turno obviamente es una carta bastante mediocre, por 2-1-2-1 y hay que pagar otros 3 para que vuele creo que es una carta de relleno para limitado, pero malísima para construido nunca la vais a ver en un mazo de soldados porque seguro que hay soldados mejores que este empezamos bien en análisis del color azul, muy flojita esta primera carta incluso para limitado, la veo un poquito floja incluso, mucho manapé incluso para limitado organizar por 2 es un instantáneo que escrutas 2, es decir, miras las 2 cartas del top y las puedes dejar en el top o tirar al cementerio, resumiendo, está aquí explicado, ¿no? mira las 2 primeras cartas de tu biblioteca, luego pones cualquier cantidad de ellas en tu cementerio o sea, puedes poner las 2 en el cementerio, 1 en el cementerio, ninguna en el cementerio y las que dejes arriba dejarlas en cualquier orden y robas una carta siendo un instantáneo, esta carta es bastante buena la habilidad de escrutar es una habilidad que nació con Gremios de Ravnica que salió, pues bueno, cuando nació Magica Arena, cuando comenzó la beta abierta de Magica Arena o cuando acabó la beta, no, fue cuando nació la beta abierta ya de Magica Arena no fue cuando la concluyeron, ¿verdad? pues salió Gremios de Ravnica bueno, hace 4 años, cuando nació Magica Arena para la mayoría de la gente porque antes estuvo en beta, salió la habilidad de escrutar y había algunas cartas con escrutar muy interesantes y se jugaron bastante y aquí parece que hemos recuperado otra vez la habilidad de escrutar creo que esta carta es decentita porque tirar cartas a los cementerios siempre es útil dado que podrás recuperarlas del cementerio posiblemente si tienes algunas cartas de sinergia de cementerios así que es un buen robacartas por dos de maná así que no está nada mal por dos, escrutar dos y luego robar una cartita puedes robar alguna del top si te interesa o tirar las dos del top al cementerio para luego reanimarlas del cementerio o lo que sea ojo, este Organizar es muy bueno ¿vale? recuerda un poquito pues típico robacartas como optar o gozar de ese estilo que siempre han visto juego, ¿no? desmontar por dos un instantáneo del cual eliges una de las dos opciones que tiene primera opción por solamente dos de maná, ¿eh? contrarestas, artefacto o encantamiento y si lo contrarestas de esa manera en vez de ponerlo en el cementerio se exilia, ¿no? bien, y la segunda opción que contraresta una habilidad activada o disparada, ¿vale? las habilidades activadas son aquellas por las cuales hay que pagar algún tipo de coste y las disparadas son las que se disparan o las que ocurren cuando se cumple cierta condición no sé si podemos poner algún ejemplo ahora mismo por ejemplo, mira, aquí nos viene perfecto esta habilidad, tres dos puntos tres es el coste dos puntos y luego el efecto que es todo lo demás es una habilidad activada que tú activas con un coste, ¿vale? pues con desmontar podrías contrarrestar al rival paga tres y tú dices, pues desmontar se contrarresta la habilidad tendrías que pagar otra vez tres para poder activarla y las habilidades disparadas son las que ocurren cuando se cumple cierta condición por ejemplo cuando esta criatura entra en juego generalmente empiezan con la palabra cuando cuando esta criatura entra en juego o cuando lances tu siguiente cheat cuando no sé qué eso son habilidades disparadas, ¿no? bueno, creo que este contrahechizo no es nada malo contrarresta artefactos o encantamientos que son bastante peligrosos o sea, hay bastantes artefactos o encantamientos buenos actualmente en estándard y en muchos otros formatos de hecho, es una carta como mínimo que me podéis decir que para banquillo es buena contra mazos que lleven muchos artefactos o encantamientos y que además también tiene la buena utilidad de contrarrestar habilidades activadas o disparadas que siempre hay muchas en muchos formatos, ¿no? triggers, efectivamente en inglés una habilidad disparada se dice trigger que es como cuando disparas una pistola pues también lo mismo trigger un gatillo, ¿no? de hecho, trigger no significa gatillo concretamente en inglés en español decimos disparada la habilidad creo que en la traducción literal si alguien maneja inglés que me lo corrija o me lo confirme trigger o trigger, creo o trigger sí, trigger pero creo que trigger es gatillo también, ¿no? o sea, significa o quizás no quizás trigger es disparar y lo que pasa es que en inglés al gatillo lo llaman trigger y ya está buena carta este desmontar bastante útil especialmente bueno en banquillos pero útil casi en cualquier mazo de sincronizar por 5 instantáneo el propietario del permanente objetivo que no se atierra lo pone en la parte superior del mazo o en el fondo del mazo adivinas dos adivinar dos quiere decir miras las dos cartas del top del mazo y las puedes dejar arriba o abajo como quieras bien creo que es una carta demasiado costosa aunque su habilidad es buena 5 instantáneo adivinar dos es demasiado cara yo creo para construido y es una carta buena para limitado en limitado es una carta bastante decente como removal porque funciona con cualquier tipo de permanente que no sea tierra así que es interesante drafna fundador de la TNAM el fundador de la TAM vamos hay un fundador de la TAM pensaba que era Colón a ver drafna fundador de la TNAM por 2 es un 2-1 criatura legendaria consejero artífice humano que pagando 2 regresa al artefacto objetivo que controlas a la mano de su propietario o sea devuelve artefactos a tu mano obviamente te vas a subir a tu mano artefactos que al jugarlos luego hagan otra vez una habilidad o algo por el estilo el fundador de la TAM o segunda habilidad por 3 lo giras copia hechizo de artefacto objetivo que controlas esta carta es buena esta carta es buena drafna fundador de la TAM es bueno no sé drafna desde ahora en adelante el fundador de la TAM es drafna vale ya para todos que lo sepáis no hay otra opción bueno pues es buena esta carta es buena esta carta porque hay muchos artefactos con buenas habilidades de entrar en juego y te lo puedes subir a la mano y volver a jugarlo es aprovechable y además copia hechizos de artefactos por cierto copiar un hechizo un hechizo que es un hechizo antes de nada porque habrá gente que tenga la duda un hechizo es una carta que está en la pila es decir cuando yo juego una carta esa carta va a la pila a la espera de que el rival responda porque puede responder cuando veis que en magic arena una carta se queda como en la espera a la espera de que se resuelva del todo ese es un hechizo cuando está ahí en la pila así que este drafna el fundador de la TAM puede copiar hechizos que están en la pila y pondría una copia adicional por eso nos aclaran a continuación que la copia se convierte en una ficha si es bueno si es bueno este drafna no sé exactamente si a ver sinceramente en estándar no sé si a esta carta se le va a poder sacar partido porque estándar es un formato muy pequeño en el que hay pocas cartas y normalmente solo hay pocos artefactos hay otros formatos que sí que están mucho más plagados de artefactos y sobre todo quiero pensar en vintage legacy modem formatos que no existen en Magic Arena formatos antiguos de los orígenes de Magic que siguen siendo hoy en día muy populares y muy queridos y no sé yo hasta qué punto quise ser en Magic Arena para explorador o para histórico en histórico sobre todo es donde esta carta podría hacer cositas pero bueno si tenemos por aquí a nuestro queridísimo amigo Jesús ¿qué tal? muy buenas tardes Jesús ¿cómo estamos? aquí estamos ya con el análisis de la colección Jesús ayer hizo su primer directo oficial streameando Magic Arena en su canal de Twitch así que si quieres pasar por su canal de Twitch y hacerle follow adelante porque va a estar en directo los martes y los jueves por la noche como mínimo creo que los domingos va a hacer tertulia en su canal también y los sábados va a hacer sesión DJ no sé si va a estar ahora en directo también con la tertulia bueno sigo arqueóloga Fallagi lo leo en castellano ¿vale? porque es una carta este nombre Fallagi que no sé si es qué narices es esta palabra así que cuando una palabra no sepáis cómo se lee ¿vale? porque seguramente sea una palabra extra extranjera lo más correcto en cualquier idioma y en particular en español que es el idioma que estamos hablando es leerla como se leería en español ¿vale? ¿es una palabra inglesa anglosajona? no lo sé ¿es una palabra turca? no lo sé en cada idioma se leería distinta por tanto decir Fallagi sería un error seguramente es más correcto decir Fallagi que es lo que pone que cualquier otra cosa ¿vale? lo digo como aviso para el tema de la corrección a la hora de a la hora de leer palabras que no son de tu idioma bueno seguimos por dos es un 0-3 explorador humano cuando entra el juego mueles tres cartas es decir ponen las tres cartas del top de tu mazo en tu cementerio puedes poner en tu mano una carta que no sea tierra ni criatura de entre ellas de esta manera uy está muy bien esto si no lo haces le pones un contador más uno más uno sería un 1-4 por dos que obviamente lo vas a hacer ¿no? y Angel gracias por ese follow esta carta es muy buena y esta carta ya tenía una versión parecida que se jugó que se ha jugado bastante de hecho en Magic una criatura azul que por dos era un 1-3 y no recuerdo exactamente cómo era el texto creo que mirabas las dos o tres cartas del top os acordáis de cual digo ¿no? y te ponías una que no fuese criatura ni tierra en mano ¿vale? y esto es similar diréis pero la carta es una caca es un 0-3 como mucho es un 1-4 pero tampoco quieres un 1-4 yo siempre voy a preferir ponerme una carta de esas en la mano ¿no? que no sea tierra ni criatura por tanto un instantáneo un conjuro un artefacto un encantamiento un planeswalker o lo que sea esta carta es buena porque es un bloqueador en mesa ¿vale? algunos bloqueitos te va a hacer puede frenar a mazos de criaturas agresivas te puede hacer ganar tiempo y te va a dar una carta de entre 3 a elegir instantáneo conjuro artefacto encantamiento muchas opciones ¿no? planeswalker así que es una carta que me diréis no es una bomba es cierto no es una bomba pero tiene una buena habilidad de entrar en juego que te va a dar otra carta adicional es decir no pierdes cartas es un 2x1 y solamente pide 2 de maná no es nada mala esa carta es una carta jugable flujo de conocimiento por 5 instantáneo robas una carta por cada isla que controlas y luego descartas 2 cartas creo que esta carta existía en conjuro y sin descartar me suena que había un conjuro que por 5 robabas una carta por cada isla que controlases conjuro creo me suena no sé si alguien se acuerda de esa carta o si me estoy equivocando me lo estoy inventando pero me suena que había existido algo de ese estilo esta es parecida lo que pasa es que es instantáneo es bastante mejor ser instantáneo pero tienes que descartar 2 cartas de tu mano lo cual es bueno ¿vale? es bueno entre comillas no tienes que descartar 2 de esas que robes no, no del total de cartas de tu mano tienes que descartar 2 las que menos te sirvan simplemente no es una gran pérdida descartarse 2 cartas de la mano después de haber robado X cartas el problema es que huele más a monoblue porque es por cada isla entonces si tu mazo no lleva muchas islas esta carta no es demasiado interesante creo que este flujo de conocimiento es una buena carta es una carta decente obviamente específicamente en mazos llenos de islas es decir específicamente en monoblues generalmente pero dentro de una monoblue es fácilmente por 5 robas 5 descartas 2 pero has seleccionado las que quieres así que la carta es decente no voy a decir que el flujo de conocimiento sea una carta buena ni rota ni que vaya a haber mucho juego digo que es una carta decente para un mazo específico a mi me gusta me parece una carta que está interesante por lo menos forjar el ancla por 3 conjuro miras las 5 cartas del top de tu mazo y puedes mostrar cualquier cantidad de cartas de artefacto entre ellas y ponerlas en tu mano vale a ver seamos realistas por 3 es un conjuro que sea conjuro como digo no es lo mejor pero de 5 ¿cuántos artefactos crees que vas a mostrar? 1, 2, 3 a lo sumo por 3 es un roba 3 esta carta venga va y el resto en el fondo del mazo creo que un mazo lleno, lleno, lleno de artefactos podría jugar forjar el ancla pero si no es un mazo lleno de artefactos lógicamente no es una carta demasiado interesante es que podrías fallar perfectamente si tu mazo lleva pocos artefactos si pensáis que es una especie de tutor no lo veis si llevas pocos artefactos puede que tires forjar el ancla y no pilles ni un artefacto del mazo vale entonces es para un mazo con muchos artefactos fuera de eso no le ve mucho sentido no creo que sea una bomba de cartas sinceramente anda, Horkil maga experta anda, Horkil es una mujer es una maga experta no lo sabía el Horkil's Return es una de las cartas así más históricas de Magic de toda la vida que regresaba todos los artefactos del juego a la mano de los jugadores por 2 de mana nada más era muy buena carta y se ha jugado muchísimo a ver que hace esta Horkil por 3 es un 2-4 con un texto enorme es criatura legendaria consejero hechicero humano y además es rara al comienzo de tu paso final es decir al final del turno y lanzaste un hechizo que no sea de criatura este turno muestra las 5 primeras cartas del mazo parece que no tiene nada que con artefactos muestra las 5 cartas del top al final del turno si lanzaste un hechizo que no fuese de criatura en tu turno cuidado vale pues por cada tipo de carta entre los hechizos que no sean de criatura que lanzaste este turno puedes poner en tu mano una carta de ese tipo entre las cartas mostradas es decir si yo en mi turno he lanzado un instantáneo de entre esas cartas que muestre con Horkil podré poner un instantáneo en mi mano si jugué un artefacto pues un artefacto si jugué dice hechizo ¿verdad? si dice hechizos no valdría con tierras ¿vale? al decir hechizos no vale con tierras pero si valdría con artefactos instantáneos conjuros encantamientos planeswalkers etc etc y como miras ¿cuántas cartas miras? 5 cartas del top creo que esta carta es bastante buena ¿no? esta Horkil es bastante buena como digo optar o cartas similar por un mana azul hechizos lanzo un instantáneo por un mana azul y un conjuro por un mana también ¿vale? de modo que mires 5 cartas del top y si hay algún instantáneo o algún conjuro te lo pone en mano esta carta es buena es bastante decente esta carta Horkil como roba cartas tiene bastante poder me parece decente me parece una carta interesante no funciona con criaturas ¿vale? pero generalmente los mazos azules y con este tipo de hechizos pues suelen llevar pocas criaturas así que es interesante ¿no? última meditación de Horkil por 7 instantáneo hay pocos instantáneos de coste 7 y este dice que mientras no sea tu turno te cuesta 3 más lanzar este hechizo ah vale cuidado o sea lo puedes lanzar a brefín instantáneo en tu turno por 7 de mana pero si lo lanzas en el turno del rival cuesta 10 o sea que cuidado bueno pues regresa a todos los permanentes que no sean tierra a las manos de sus propietarios finaliza el turno ¿what? todos los permanentes ah bueno que no sean tierra ¿vale? estaba pensando que era un alzamiento el alzamiento alzamiento era una carta que yo creo que alzamiento era de Odisea ¿no? Odisea año 2002 si no recuerdo mal que por 8 los dos jugadores devolvían a su mano todos los permanentes incluyendo las tierras era como resetear la partida ¿no? una burrada de carta había además ciertos ciertos combos no voy a decir voy a decir sinergias había ciertas sinergias con esa carta esta no devuelve las tierras sino que devuelve todos los permanentes que no sean tierra pero lo poderoso es la última frase que dice finaliza el turno finalizar el turno no es la primera vez que sale en Magic es una habilidad que ya ha salido en varias ocasiones en la historia de Magic y es que literalmente el turno se acaba en ese instante dice para que lo entendamos exilia todos los hechizos y habilidades de la pila o sea si algún hechizo se está balanzando ese hechizo se exilia se contrarresta digamos para entendernos habilidades hechizos todo lo que estuviese en la pila esperando a resolverse se contrarrestaría se exiliaría el jugador el jugador cuyo turno se está jugando descarta hasta su tamaño máximo de mano ya sabéis que no puedes tener al final del turno más de 7 cartas en mano así que tendrías que descartarte hasta 7 cartas el daño desaparece el daño que tienen las criaturas las criaturas si yo le hago por ejemplo 2 de daño a una criatura que aguanta 6 esos 2 de daño se quedan hasta que acaba el turno bueno pues es que acaba el turno o sea el daño se quita y terminan los efectos de hasta el final del turno y este turno básicamente es un final de turno un final de turno prematuro pero un final de turno pero lo más poderoso lo más interesante es que es una especie de contrahechizo ¿vale? cuesta una burrada de maná yo no sé si esta carta es buena yo a ver sí el efecto es poderosísimo de esta carta pero es que en tu turno que es justo porque ibas a querer acabar tu turno en el turno o sea es muy raro que tú quieras jugar esto en tu turno no es imposible pero es raro ¿no? cuesta 7 en tu turno que ya me parece muchísimo pero es que en el turno del rival que es donde la quieres tirar para fastidiarle el turno del rival cuesta 10 ¿creéis que esta carta podría llegar a ver el juego? ¿sabéis lo que significa esto? es un time walk es un ganar un turno extra diréis ¿cómo que ganar un turno extra? sí porque puedes lanzarlo en el mantenimiento del rival antes de que robe se lo tiras antes de que el rival robe cuesta 10 de maná y se acaba el turno el rival no puede hacer nada ni jugar ni jugar cartas ni robar cartas es como si tú ganases un turno extra el rival endereza sus piernas eso sí tendrá el maná disponible pero se le acabó el turno ¿no? entonces lo digo porque en los últimos años en estándar hemos tenido muchos problemas con cartas de ganar turnos tuvimos el nexo del destino que costaba 7 tuvimos ya ni me acuerdo como se llama la de Caldein que prohibieron que costaba 7 pero se podía profetizar por 6 ya no recuerdo como se llama la carta como la prohibieron y fíjate que hemos hablado de ella millones de veces y ya la borré de mi mente bueno lo que pasa es que esta no cuesta 6 o 7 es que esta carta cuesta 10 la epifanía de Alrun gracias Caloqueres que memoria de pez o sea la carta más jugada de los últimos años la epifanía de Alrun y no me acordaba del nombre bueno es así muchas gracias a todos por haberme dicho el nombre ahí en el chat bueno pues lo que os digo esta carta me quiere recordar un poco a ese tema pero es que esas cartas de turno extra costaban 6 o 7 lo que pasa es que esta no solamente es un turno extra es imaginad turno del rival roba lanza su hechizo de coste 6 y le dices pues mira última meditación de Hurkill no solamente se acaba tu turno es que ese hechizo que está en la pila se contraresta vale estaba pensando que la carta es demasiado cara para ser buena pero me he puesto a recordar lo que ha pasado en los últimos años en Magic en Standard con cartas de coste 6 o 7 ya son 10 lo sé en el turno del rival pero cuidado no nos confiemos con este tipo de cartas porque es un noob esta carta dice noob la epifernia se defendía y te ponía dos tokens pero es que la epifernia no contrarrestaba las cartas del rival es que además el rival juega cartas y se las contrarrestas y habilidades y todo lo que haya en la pila o sea cualquier cosa que pueda ocurrir bueno yo la dejo ahí no me parece mal y me parece potencialmente buena en mazos de rampeo que puedan generar mucho mana o mazos de control que sean capaces de llegar a 10 tierras y ojo es que si un rival te llega a 10 tierras y lleva 4 últimas meditaciones de full kills a lo mejor tiene una o dos en mano o tres y ya no juegas más se acabó y como tenga alguna forma de recuperar el hechizo o de rejugarlo o de lo que sea game over o sea pensad en eso 10 de mana es mucho pero estándar es un formato relativamente lento en el cual no es raro ver mazos que se van a 10 de mana y como digo se puede llegar a crear un mazo con ese objetivo y que sencillamente se acabó la partida o sea si el rival tiene 2 o 3 copias de esto llega a 10 de mana y tiene alguna forma incluso de recuperarlas o rejugarlas o lo que sea es que se acabó a eso me refiero no digo que esto sea factible no es una epifania de lórum creo que la epifania de lórum es bastante mejor que esto estoy de acuerdo o el nexo del destino pero es que hemos visto cosas de ese estilo en los últimos años que ya me hacen temer que esta carta acabe siendo jugada bueno seguimos que me enrollo enfriamiento involuntario por 4 es un conjuro es poco común esta carta gira 2 artefactos y o criaturas objetivo y les pone contadores de aturdimiento los contadores de aturdimiento son congelar vale la criatura se gira y no se endereza en el siguiente paso de enderezar no es para construir esta carta es una carta para limitar nada más vale guardiana de la cadencia por 5 es un 2-5 hechicero y humano pagando 3 pones artefacto instantáneo o conjuro objetivo de tu cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario mira ya tengo un combo si tienes 13 de maná y vacías tu mazo con guardiana de la decadencia y última meditación de Hurkill el rival ya no juega más ya sé que son muchas manás 13 ¿no? y dos y tener estas dos cartas está en mesa y tal ¿no? pero mira y no tener mazo pero mira ya se encuentra un combo infinito guardiana de la decadencia el rival ya no juega nada esta carta no no es buena es muy cara ¿vale? por 5 es un 2-5 y la carta la pone abajo del mazo o sea es una carta que ya digo salvo una cosa muy gran un combo que pueda aprovechar lo que se vacíe el mazo y que no le importe pagar 5 por esta cosa esta carta es flojita para construido y flojita bueno es mala para construido y es muy floja para limitado ¿no? Rock de Coilos Rock de Coilos es como Rock de Party Rock de Coilos bueno por 5 es un 3-3 de Estello Vuela flojito ¿vale? por 5 de mana solamente el 3-3 es poco cuando entras en juego creas una piedra de poder que es un artefacto que da mana pero solo para artefactos mana incoloro este símbolo es el símbolo de mana incoloro ¿vale? es una carta muy floja para construido muy pequeñita muy escasa ¿no? así que es una carta diseñada para limitado ¿vale? para ese formato limitado que es el formato que se juega con cartas voy a resumirlo en cartas aleatorias ¿vale? no juegas con un mazo que te hayas construido tú sino con un mazo construido a partir de una serie de sobres aleatorios que te dan con cartas bueno así que nada Adepto de la TAM por 4 es un 3-3 hechicero humano que siempre que robes tu segunda carta le pones un contador más uno más uno flojito de hecho hemos tenido varias veces en estándar o en Magica Arena en general una criatura que es parecida a esta pero vuela y solamente cuesta 2 y tiene una habilidad igual que cuando robas tu segunda carta cada turno le pones un contador más uno más uno y no he visto prácticamente nada de juego a pesar de que la carta que os digo costaba 2 tenía destello y volaba os acordáis de cual digo un hada creo que era por 2 era un 1-2 vuela destello y que tenía esta misma habilidad y apenas ha visto juego y lo ha visto en mazos muy residuales de voladoras y cosas del estilo y esta es infinitamente peor porque por 4 es un 3-3 ni destello ni vuela ni nada es una carta floja muy floja para construido no creo que sea jugable y para limitado dudo que haya mazos de limitado que la puedan llegar a aprovechar porque el limitado es muy difícil robar segundas cartas vale así es vandaloada gracias grefox menos mal tenéis ahí el chat con mis queridísimos drugos que me están echando una mano durante la grabación de estos vídeos máquinas sobre la materia por 2 instantáneo te cuesta aún menos lanzar este hechizo si controlas una criatura artefacto o sea puede costar un mano azul lo cual es muy interesante y dice regresas el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario una me parece especialmente buena quizás quizás un mazo con criaturas artefacto pues pueda llegar a jugar esto en lugar de esperanza en extinción pero sigo creyendo que la esperanza en extinción que es por un mano azul regresa a criaturas a la mano con adivinar uno creo que sigue siendo mejor que esta carta en general así que no llama demasiado la atención el limitado es un buen truquito eso sí pero en construido creo que hay cosas mejores animación de la piedra de fortaleza por 4 encantar artefacto cuando entra en juego este encantamiento robas una carta y dice que el artefacto encantado es un 4-4 ¿vale? flojo muy caro o sea 4 de maná para convertir un artefacto en un 4-4 es demasiado lento para construido a pesar de que robes una carta para limitado ya es otro cantar si puedes convertir en un 4-4 un artefacto yo que sé una ficha de tesoro una ficha de pista una piedra de estas de las que estamos hablando una piedra de estas de poder o algo así pues mira para limitado no es una carta que me parezca mala de todo robas carta no pierdes nada por el camino limitado pero para construirlo obviamente esto no vale es demasiado caro en armonía con el multiverso ojo que llegamos a otra mítica oye ¿qué está pasando con las míticas aquí en esta colección? azules quiero decir bueno ¿qué está pasando con las raras y míticas en esta colección azules? que esta cuesta 7 o 10 que es una locura y esta otra cuesta 8 vamos a ver en armonía con el multiverso por 8 un encantamiento mítico a ver qué dice tiene que ser buenísima porque cuesta muchísimo ¿no? si lanzamos está llorando en la esquina totalmente sí bueno pues dice puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento eso es bueno es good puedes jugar porque sabes lo que vas a robar entonces ya puedes jugar en base a eso la información es muy valiosa en cualquier juego y en este más puedes jugar tierras y lanzar hechizos desde el top del mazo eso es bestial esto ya es como el ¿cómo se llama aquella carta? había una carta igual en azote azote que es del año 2002 también no 2003 miento azote es del año 2003 del bloque de embestida había una carta idéntica a esta pero costaba 5 hasta este texto hasta este punto de aquí ¿no? sigo esta es la parte que será distinta la carta que os estoy comentando una vez durante cada uno de tus turnos puedes lanzar un hechizo desde tu mano o desde la parte superior de tu mazo sin pagar su coste esta carta está rotísima ya está hecho el combo es durante tu turno nada más ojo no puedes hacerlo durante el turno del rival porque yo ya estaba pensando pues lo sabéis ¿no? yo ya estaba pensando en combar con última meditación de Horkil lo lanzas gratis en el turno del rival visión de futuro gracias Grey Batch Grey Batch me refería a la visión de futuro y muchas gracias a Ifrake por ese follow o Ifrake no sé muchas gracias por el follow esta carta es buenísima es buenísima es como una omnisciencia pero es que es mejor que una omnisciencia porque esto cuesta solo 8 y te permite jugar las cartas desde el top del mazo cartas gratis mal efectivamente como dice Will ahí en el chat las cartas gratis son lo que rompen magic y esto ojo 8 de mana ya no es una locura 10 es un poquito locura 8 es menos locura yo os digo que las cartas que han roto estándar estos últimos años eran cartas de coste 7 que daban turnos extras y es que esta te permite jugar gratis cartas de cualquier coste una vez por turno es una burrada aparte de que te deja jugar las cartas del top del mazo las tierras y las cartas es muy poderosa aunque solo sea una oportuno es que solo faltaba que fuesen más de una oportuno fuesen todas te juega el mazo entero gratis ojo esta carta es fuerte muy fuerte muy muy fuerte muy poderosa te va a jugar seguro o sea no me entraría en la cabeza que esta carta no se jugase es un encantamiento lo dejas en mesa y además además es acumulativo es decir ojo a esto no sé si habéis dado cuenta del detalle es acumulativo si yo juego una armonía con el multiverso y tengo otra en mano la puedo jugar gratis y al jugarla puedo jugar otra o sea si tuviese las 4 armonías en mano las 4 las puedes jugar de golpe por 8 de maná y cada uno de tus siguientes turnos podrías jugar 4 hechizos gratis uy 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 no hay no hay hay alguien que me eche una mano aquí decidme ¿hay en estándar alguna forma de copiar encantamientos? porque si hay alguna forma de copiar es que a veces hay algún encantamiento que copia encantamientos cuando entra en juego por 3 o 4 de maná copias el encantamiento objetivo si hay algún tipo de clon para encantamientos y puedes jugar un encantamiento que copia esto un clonar encantamiento por 3 o 4 de maná que los hay existen yo no sé si están en estándar o han rotado en el anterior estándar no lo sé el caso es que si puedes imaginar jugar una armonía en multiverso y copiarla con otra que cuesta 3 o 4 muchas gracias Abreu por ese follow bienvenido ahora mismo no hay o no de manera normal al menos vale gracias Frey es que las hay en Magic ha habido muchas veces cartas que copian encantamientos igual que las hay que ha habido que copian artefactos o criaturas las tipo clon digamos las cartas que clonan bueno pues esta armonía con el multiverso va a acabar prohibida la van a tener que prohibir es que es evidente es que es lo que digo te permite lanzar gratis un hechizo de tu mano o del top del mazo es decir es que ya digo si llevas 4 copias en tu mazo una vez que juegas la primera las siguientes ya entran gratis y te permiten jugar otra adicional otra carta adicional gratis la víbora eh Litium dice la víbora esa verde que copia efectos no pero copia habilidades disparadas no sirve para esto no sirve para esto esto no es una habilidad disparada las habilidades disparadas tienen una condición que tiene que cumplirse y aquí no hay condición esto es incondicionalmente sin condición una vez durante cada uno de tus turnos puedes hacer una cierta cosa no hay una condición hay una roja pero que copie encantamientos ojo porque esto es una habilidad permanente una habilidad estática eh no no hay nada que copie habilidades estáticas o permanentes salvo que haya un clon de encantamientos es lo que quiero decir ¿no? en el mazo de Enduring Ideal que pone encantamientos gratis ese mazo va de cabeza en formatos antiguos esta armonía con el multiverso va de cabeza en muchos formatos antiguos porque la pueden jugar gratis fácilmente la pueden buscar y ponerla hay muchas cartas muy rotas que pueden poner encantamientos directamente en juego sigue ¿cómo se llamaba? la mítica o alguna carta histórica de Magic ya no me acuerdo cómo se llamaba que era un un encantar criatura creo que cuando la criatura moría buscabas un encantamiento cuando un juego lo ponía gratis o algo así ya no me acuerdo cómo era todo ese rollo hace muchísimo tiempo de todo eso bueno vamos a seguir la carta me parece que está rotísima y esta carta tiene potencial de ser prohibida esta sí que está rotísima patrón de renacimiento efectivamente DuckTales muy buenas noches o buenas tardes todavía buenas tardes venga sigo que al final me enrollo mucho me parece un cartonazo la armonía con el multiverso la carta más poderosa que hemos visto hasta el momento tanto del color azul como del blanco y un cartonazo que creo que esta carta va a dar problemas no sé si a lo mejor exagerado diciendo que va a quedar prohibida pero tiene papeletas de acabar prohibida y tiene papeletas de ser una carta que desequilibre el formato agente de rescate por 3 es un no perdón por 4 soldado humano 2-5 pagando 2 gana más 1 menos 1 carta muy muy floja para construido y es una carta diseñada para limitado pega muy poco aguanta muy poco para costar 4 y tienes que pagar un montón de mana para un poco ahí equilibrar sus estadísticas en función de lo que necesites es muy poca cosa red dispersor por 2 instantáneo contraeste al hechizo objetivo de artefacto o de criatura a menos que su controlador pague 4 es decente pero no creo que vaya a ver juego porque actualmente en estándar es que hay tantísimos contrahechizos de este estilo de coste 2 que contraestan ciertas cosas con ciertas condiciones que al contraestan solamente artefactos y solamente criaturas quizás para banquillos esta carta pero de base no la veo jugada oficial del tiro celeste por 3 es un 2-3 vuela ¿vale? es clara soldado y humano ojo para el mazo de soldados vamos a ver siempre que el oficial del tiro celeste ataque creas una ficha de que duras de pacto soldado 1-1 incolora y puedes girar 3 soldados para robar una carta incluyéndose a sí misma que pena que no tenga vigilancia ¿verdad? si tuviese vigilancia sería mucho más fácil de activar y sería mucho mejor la carta no es mala esta carta si hay un mazo de soldados y ese mazo de soldados lleva azul le merece la pena llevar azul es una carta que podría entrar bastante fácilmente en un mazo de soldados es un poquito floja por 3-2-3 pero bueno al menos vuela solo por atacar ya por un token 1-1 girando tokens roba es una carta buena es buenecilla esta carta o sea que el mazo de soldados a mi el color blanco me ha parecido un poquito flojo para soldados pero si le añadimos el azul le añadimos estas cartas ya me parece bastante mejor ¿vale? no sé si habrá soldados en otros colores porque ya sabéis que no he leído la colección es la primera vez que la estoy leyendo no es mala del todo división de la piedra de poder por 3 es un conjuro como costa adicional tienes que sacrificar un artefacto y creas dos piedras de poder giradas si el artefacto sacrificado además era legendario probas una carta a ver esto es mucha aceleración de mana realmente por ejemplo fichas de sangre fichas de tesoro fichas de pista artefactos random criaturas random pequeñas de coste 1 es división en el tercer turno ¿vale? sacrificas dicho artefacto y vas a poner dos piedras que dan dos de mana o sea que dan uno de mana cada uno para artefactos y además si lo que sacrificaste era un artefacto legendario que puede ser por ejemplo algún mox legendario que hay el mox de ámbar era legendario ¿verdad? el mox de ámbar que está en explorador está en histórico está en magic arena vamos vale esta carta esta división de la piedra de poder no creo que sea una carta para estándar ¿vale? pero no la veo inútil en otros formatos más antiguos incluso en alguno de magic arena como puede ser histórico o explorador no me parece mala carta sinceramente como aceleración de mana para más de artefactos y muchas gracias a sps10 por ese follow bienvenido también está por aquí castillo un saludo un placer tenerte por aquí que sepáis tenemos ahí arriba a r castillo que lo estoy leyendo por ahí pasaos por su canal de tweets y de youtube haced follow y sub en sus canales es un excelente jugador de magic que además hace muy poco que os he hecho un gran resultado en en un torneo importante de magic y y se lo merece juega muy bien muchísimo mejor que yo o sea si queréis ver a alguien jugar a magic no me veáis a mí vedle a él que lo va a hacer mucho mejor y además es una gran persona así que todo mi apoyo y un saludo desde aquí ¿no? bueno lección severa por tres instantáneo robas dos cartas y luego descartas una carta y además creas una ficha de poder girada esta carta es buena es interesante es lo de siempre las piedras de poder como están un poco orientadas a temática de artefactos para jugar artefactos pues no vas a llevar esta lección severa en un mazo que no tenga artefactos pero para mazos de artefactos por tres instantáneo robar dos y descartar una está bastante bien de hecho recuerda bastante a la sed de conocimiento la sed de conocimiento era un instantáneo buenísimo que se ha jugado muchísimo que por tres robabas tres y descartabas un artefacto o dos cartas lo que tú prefirieses recuerda un poquito a eso solo que con la ventaja de que te deja un artefacto que da maná esta lección severa creo que es bastante bastante buena para artefactos y pelucorta gracias por ese follow bastante buena esta lección severa muy buena de hecho si hay un mazo de artefactos en estándar se va a jugar seguro y los mazos de artefactos que pueda haber en explorador en histórico también seguro que la pueden llegar a aprovechar carta muy buena esta me interesa me gusta mucho alzar el vuelo por cuatro aura encantar criatura la criatura encantada obtiene más uno más cero y volar y siempre que esa criatura ataque además robas una carta ojo a que cuesta cuatro vale ahora yo pensando ¿qué es esto? una curiosidad da más uno más cero y solo con atacar ya robas carta pero cuesta cuatro cuatro es mucho maná para este tipo de auras estas auras cuestan uno o ya como mucho dos yo creo que ya por encima de dos se va de lo que es la esencia de estos mazos entonces y además en estándar actualmente ya tenemos una de estas que cuesta un maná azul que es mucho mejor no sé cómo se llama porque ya sabéis que no me sé los nombres de las cartas a ver alzar el vuelo es cinco estrellas en limitado os aviso si vais a jugar limitado draft o mazo cerrado alzar el vuelo me parece una auténtica locura ¿qué os parece esta carta para limitados? que me parece desproporcionada es una poco común es decir no va a salir muchísimo pero tampoco va a salir poco o sea es una carta que va a salir que es muy habitual que te la vas a encontrar que el rival la lleva o que tú la llevas al ser poco común te digo no es tan común como una común pero sí es fácil conseguirla y John quita un gracias por ese follow y da más uno más cero da volar y solo con atacar ya robas una carta no tienes ni que hacer daño es ojo el limitado me parece una bomba esta carta brutalísima en limitado si no sabéis cómo va limitado que sepáis que este tipo de cartas son muy buenas en limitado cualquier cosa que dé evasión en limitado es decir volar es bueno y cualquier cosa que dé robar cartas en limitado es muy bueno y tiene las dos cosas por una cantidad de maná razonable que es cuatro le digo que para construido es un poquito lento pero porque construido estándar o lo que sea son formatos que todo ocurre mucho más rápido en los que las criaturas son menos importantes porque es muy fácil matarlas o al menos es fácil que construyas el mazo de forma que tú puedas matar las criaturas del rival fácilmente y el rival igual entonces no puedes poner muchas esperanzas en que esto salga bien pero para limitado es una bomba es muy buena esa carta bueno ojo llegamos a Teferi Teferi suele ser una de las cartas más gordas siempre que sale en alguna colección así que vamos a verlo creo que ya lo he visto creo que este spoiler me lo tragué por ahí bueno Teferi peregrino temporal por cinco planeswalker legendario Teferi mítica por supuesto entra con cuatro contadores de lealtad y dice se lee un poquito mal a ver si lo amplio oh que he hecho no sé que he hecho perdóname spoiler ya hemos visto el color negro a ver lo único que he hecho es no sé ampliar un poquito la imagen a ver no me preguntéis que pasa intento ampliar la imagen y se me paga el color negro bueno el caso siempre que robes una carta pones un contador de lealtad sobre Teferi peregrino temporal vale si esta carta te la había visto ah pero te puedo hacer así pero se ve igual de mal siempre que robes una carta le pones un contador a este Teferi vale yo ya he visto esta carta ya os voy adelantando que a mi me parece buena me parece que es un buen planeswalker si alguien ha pensado que este planeswalker es malo creo que está equivocado porque el color azul es el color de robar entonces es muy fácil que robes cartas con este Teferi y que enseguida se vaya a 6, 7 o 10 contadores muy fácilmente si no te lo matan rápidamente o lo que sea se va a disparar su primera habilidad sin ir más lejos que cuesta 0 ya es robar una carta así que no es 0 es más 1 vale a efectos prácticos ya entra con 5 contadores si quieres automáticamente y a poco que robes algo se va a disparar esta carta bastante por eso su definitiva no es la habitual las definitivas habituales son 6, menos 7, menos 8, menos 12 es muchísimo pero porque precisamente este planeswalker es facilísimo de incrementar en contadores luego el menos 2 crea una ficha de criatura azul 2-2 con la habilidad de vigilancia y siempre que robes una carta le pones un contador más 1 o más 1 a criatura o sea el menos 2 te va a poner un 2-2 que muy fácilmente en un mazo azul va a subir a 4-4 a 5-5 a 6-6 y estáis muy equivocados también con otra cosa si pensáis que es malo si pensáis pero es que tampoco es tan fácil robar cartas ¿cómo que no? pero si es que hay una cantidad de hechizos de roba 2 descarta 2 ahí ya has robado 2 solamente con el kikiyiki con el reflejo del rompespejos robas 2 descarta 2 ya le has puesto 2 contadores al teferi efectos de robar y descartar no has ganado cartas pero has robado 3 y descartado 3 o has robado 1 y descartado 1 cosas de ese estilo es muy fácil que este teferi crezca rápidamente las fichas de sangre las fichas de sangre son roba descarta por ejemplo confabular es roba descarta o sea imaginad esper midrange con rafine ¿vale? need second chance gracias por ese follow con rafine tengo una rafine en mesa y otra tengo 2 criaturas ¿vale? una rafine y otra criatura en mesa tapo teferi ataco con rafine confabulo 2 robo 2 descarto 2 ya el teferi ya tiene 6 contadores robo con teferi tiene 7 contadores según lo juegas normalmente con los plins walkers siempre os digo la definitiva ni me la leo el menos 8 ni me la leo nunca vas a llegar al menos 8 exagero ¿vale? sí que te lo lees pero le das muy poca importancia al menos 7 al menos 8 al menos 9 porque sabes que no vas a llegar casi nunca a ello ¿no? en este caso este menos 12 ya os digo yo que este menos 12 va a ser la definitiva de un plins walker más jugada de la historia ya os lo digo ya os lo adelanto este plins walker es bueno y con rafine es un cohete con cartas de confabular este cartas este teferi vamos a ver no digo que esté roto ¿vale? digo que es mucho mejor de lo que lee es que vi gente en twitter diciendo me parece malo no sé qué esto no es malo esta carta tiene un montón de sinergias muy buenas que lo van a llevar a 10 contadores rapidísimamente bueno menos 12 el oponente objetivo elige un permanente que controla y lo regresa a la mano de su propietario o sea es decir a su mano probablemente y luego baraja cada permanente que no sea tierra que controla en la biblioteca de su propietario ¿cómo? espera, espera, espera o sea un permanente el oponente elige uno y se lo sube a la mano y el resto que no sea tierra lo baraja en el mazo básicamente le quitas todos los permanentes de la mesa y todas las tierras no me parece una gran habilidad este menos 12 o sea no es mala no es mala pero no es la típica definitiva de ganas la partida automáticamente que suele ser el caso ¿vale? vale bien ¿sabéis que me indica esto? me indica que las pruebas que han hecho pensad una cosa estas cartas no las sacan así porque sí o sea no llega Mark Rosswater escribe un texto ahí en un papel en una servilleta y dice venga imprimidme esta carta no funciona así hay un equipo de testeo hay un equipo de desarrollo de diseño de cartas hay un equipo de desarrollo un equipo de diseño y un equipo de testeo ¿vale? para empezar hay tres filtros cuando se crea una carta de Mario primero está el equipo de diseño que plantea una idea con unos costes unas habilidades o lo que sea luego hay un equipo de desarrollo que ajusta ajusta los costes el poder de las habilidades los valores numéricos ese tipo de cosas y luego hay un equipo de testeo que finalmente juega la carta durante mucho tiempo y en muchas partidas y en muchas situaciones para probarla y la devuelve al equipo de desarrollo al equipo de diseño si cree que no es adecuada este Teferi evidentemente pasa por esos tres pasos y ese menos 12 está muy contenido está muy limpio se nota que no quieren que ese menos 12 sea salvaje no es un menos 12 no es una definitiva de ganar automática ¿por qué? porque el equipo de testeo ha estado testeando esta carta y ha visto que se llega muy fácilmente a esa definitiva me parece ¿no? o sea me parece que es por eso o sea me huele a eso al menos bueno el caso he insistido mucho con esta carta Teferi porque suele ser una carta estrella en las colecciones de Magic suele ser una carta evaluarte ¿no? de lo que es Magic Teferi quizás sea uno de los personajes junto a Jace o Liliana o ese tipo de personajes así más carismáticos que más representan lo que es la esencia de Magic de estos últimos años ¿no? y suelen sacar Teferi muy buenos normalmente ¿no? Dark Asford gracias por ese follow entonces hey Javi también muy buenas bienvenido entonces lo que os digo este Teferi es mucho mejor de lo que la gente pensaba es que lo vi en Twitter te digo yo me he tragado 4 o 5 spoilers de esta colección me gustaron mucho sinceramente los 4 o 5 spoilers que me he tragado de la colección uno de ellos la carta que yo presenté los 4 o 5 cartas que he visto de esta colección antes de empezar con el análisis me gustaron mucho todas ellas me parecieron muy buenas y este Teferi me pareció muy bueno cuando lo leí pero los comentarios en Twitter eran muy negativos sobre esta carta despectivos casi y yo decía esta carta no es nada mala es de esta ya sé que no va a romper Modern no va a romper Vintage o Legacy o a lo mejor sí no sé pero es una carta de estándar este tipo de planeswalkers en estándar acaban funcionando no sé el menos 2 hasta qué punto será bueno es la carta que es lo que más me llama la atención el menos 2 ¿no? bueno sigo que me he enrollado mucho con esto sabio del tercer camino por 3 es un 2-3 hechicero y humano el cual pagando 7 te permite robar 2 cartas es muchísimo mana es una carta buena para el imitado ojo para construidos demasiado lenta salvo a lo mejor para un combo de mana infinito oye si tengo mana infinito pues con este sabio te robas el mazo entero y diréis qué tontería no no cuidado qué tontería ya hacía muchos años que en estándar apenas hay combos y que sean buenos menos pero en algunos formatos aún sigue existiendo combos entonces cuando una carta tiene un texto que te permite activar una habilidad de forma repetida o de forma ilimitada como robar cartas hacer daño o lo que sea son cartas a tener en cuenta en mazos de mana infinito con mana infinito te puedes robar el mazo entero qué pena que no diga el jugador objetivo roba 2 cartas porque si dijese eso con mana infinito sería una win condition para hacer que el rival perdiese la partida ¿no? haciendo robar todo el mazo por ejemplo el caso es que esta carta en principio aunque es cierto que puede entrar en mazos de mana infinito para robarte el mazo entero no está diseñada yo creo para eso está diseñada para el limitado el limitado es una carta de relleno por 3 un 2-3 sin más pero que si la partida se alarga te permite robar algunas cartas extras ojito esta común que es una común para el limitado es bastante buena las partidas del limitado a veces se estancan y llegas a 7 de mana y como robes 2 cartas en el séptimo turno en una partida estancada del limitado la vas a ganar eso es así esta carta es una win condition el limitado entre comillas pero una win condition de verdad una común así mola es como tendrían que ser no tendrían que ser así todas pero una común de las buenas mecánica de top 3 los top 3 a veces se estropean y tiene que haber alguien que los arregle por cierto esta cara que tiene esta mecánica es que sale en todos los dibujos de Magic o sea todos los dibujos hay una persona que tiene esta misma cara no sé si es que es el mismo personaje o es que dibuja a todo el mundo con la misma cara o es que es el mismo dibujante y lo dibuja todo el mundo con la misma cara pero es que esta cara es la misma de todos los personajes bueno por 2 es un 2-1 artífice humano poco común siempre que robes tu segunda carta cada turno le pones un contador más uno más uno y cuando muera creas una ficha 1-1 de artefacto top 3 con la habilidad de volar que pena se queda como un poco a medias ¿verdad? pensé pensaba que iba a decir y después cuando muera creas un top 3 1-1 volador por cada contador que tuviese pero no dice eso que pena si hubiese dicho eso sería muy buena pero como no dice eso la carta me queda un poquito me es un poquito me no es no es la gran cosa esa es una carta más para limitado que para construido no creo que sea buena para construido incluso en limitado tampoco la vas a poder aprovechar mucho porque en limitado es más difícil robar cartas Urza anda es el propio Urza Urza prodigio de las piedras son dos hermanos Urza y Misra y la guerra de los hermanos es la guerra entre ellos dos ¿vale? así que aquí tenéis uno de los personajes del juego bueno uno de los dos personajes protagonistas de esta expansión bueno pues por 3 es una criatura legendaria artífice humano poco común 1-3 nada más de estadística y vigilancia puedes pagar uno y girarlo para robar cartas y descartar cartas como os digo robar y descartar no da ventaja de cartas pero no es malo del todo qué pena que haya que pagar uno me está decepcionando un poquito porque yo de Urza esperaba más o sea de momento me deja un poco frío ¿vale? por 3 solo un 1-3 me parece poco vigilancia bien puede atacar sin girarse y luego la habilidad hay que pagar uno si esta habilidad fuese sin pagar me pondría más contento robas descartas vamos a seguir leyendo que queda mucho texto siempre que descartes una o más cartas de artefacto creas una piedra de poder girada habilidad que solamente se dispara una vez por turno no es malo no es malo pero en serio si esto va a haber juego en estándar es decir puede ponerte algunas piedras de poder para un mazo de artefactos pero es que es un pelín lentillo ¿no? por 3 solamente es un 1-3 tienes que pagar uno y girarlo robas descartas y si te pone una piedra de poder cada turno un pelín lentillo como digo no es malo del todo para construido en limitado es muy bueno ojo en limitado a poquito que tengas artefactos en tu mazo lo vas a aprovechar un montón en limitado es una bomba de hecho casi en limitado solamente solamente la línea de robar descartar ya es buena para limitado cierto en limitado es muy buena esta carta para construido es un pelín lentillo para lo que hace yo creo pero no está mal del todo mandato de Urza si si hay 3 versiones de Urza ¿no? y Mirza en esta colección una poco común otra rara y otra mítica aquí Javi en el chat mandato de Urza por 4 es un instantáneo eliges 2 de entre 4 opciones es rara ¿eh? vale o sea que esta carta tiene esa buena vale esto es un cryptic command por 4 instantáneo eliges 2 de entre 4 oye es un cryptic command ¿no? el cryptic command costaba 3 azules y un mana genérico y este cuesta 2 azules y 2 mana genéricos pero es lo mismo entre 4 opciones elegir 2 vamos a ver vamos a ver cuán buena es esta carta Merrick GG gracias por el follow vamos a ver eliges 2 primera opción las criaturas que no controlas obtienen menos 2 menos 0 hasta el final del turno no es mala opción vale ya sé que no es una de las mejores opciones pero puede ser útil segunda opción creas una ficha de piedra de poder girada meh un poquito meh un poquito meh salvo que el mazo sea muy de artefactos ¿no? bytecoin gracias por el follow tercera opción creas una criatura artefacto una ficha de constructo en color a 0 que obtiene más 1 más 1 por cada artefacto que controlas bueno vale en un mazo de artefactos puedes poner un 3-3 4-4 5-5 vale y la última opción adivinas 1 y luego robas una carta vale obviamente esta carta es mucho mucho peor que el cryptic command que el command ¿cómo se llama en español? no sé cómo se llama en español el comando críptico no ¿cómo se llaman los comandos en español? bueno ¿cómo se llamen? bastante más floja que un cryptic command utililla útil para un mazo de artefactos pero me parece flojilla ¿eh? no sé yo adivinas 1 robas carta no me parece la gran cosa quizás si hay un mazo de artefactos en estándar pues sí jugará mandato de Urza pero creo que esta carta pasará más sin pena que sin pena ni gloria por estándar y otros formatos no creo que necesiten ese tipo de cartas para ya hay cartas mejores quiero decir en general no me parece comando se llama comando críptico entonces en español el cryptic command vale rechazo de Urza por 3 es un instantáneo que o bien contraresta un hechizo o bien gira dos criaturas objetivo típico contrahechizo de coste 3 que tiene un pequeño extra flojito además actualmente hay tantos counters en estándar que esto dudo que vaya a haber juego en estándar hacen mucho los counters de 3 se jugaban con una pequeña ayudita que tuviesen ya se jugaban pero es que hoy en día hay tantos counters de coste 2 sí que tienen pegas que solo contrarestan criaturas que solo contrarestan no criaturas que contrarestan a menos que paguen 2 pero es mucho tener que pagar es mucho mejor pagar solo 2 por un counter que pagar 3 y últimamente los counters de coste 3 se ven muy poquito cada vez menos así que no creo que este counter se vaya a jugar me sorprendería que se viese juego con toda la cantidad de de dictado críptico gracias a Inman los comandos cryptic command y bueno todos los comandos que hay que hay un montón de comandos distintos no se llamaban comandos en español se llamaban en español dictados gracias a Inman que no me acordaba ahí lo tenéis arriba es que ya decía no me sonaba que fuese comando me sonaba otra palabra y no recuerdo cuál era la producción que eligieron fue esa subyugación de la piedra de debilidad por un mana azul encantar artefacto o criatura cuando entra en juego puedes pagar 3 manas y si lo haces giras el permanente encantado el permanente encantado no se endereza vale es interesante podéis pensar uy esta carta es interesante para construirlo pero yo os aviso que en construirlo esas cartas no son buenas por un mana azul si el permanente no está girado o no se gira no hace nada esto vale y por 4 de mana es demasiado caro así que es una carta para limitado en limitado es una carta decente si el permanente ya está girado pues perfecto por un mana azul no se endereza y si no está girado lo giras pagando 4 de mana en total es una buena carta para limitado pero no es una carta para construido comando al lado y esta si se llama comando por 3 es un 2-2 vuela con destreza ojo a ver os iba a decir por 3-1-2-2 vuela para construido no es suficientemente buena es una carta para limitado pero la verdad es que la habilidad de destreza es una habilidad bastante poderosa os digo que esta carta en construido no se va a jugar es una carta para limitado ¿por qué? porque en construido ya hemos tenido criaturas muy similares a esta en construido de hecho casi todos los años tenemos alguna criatura que por 2 o 3 de mana es un 1-3 vuela 0-3 vuela y que por cada hechizo instantáneo que lance este instantáneo conjuro o lo que sea gana más 1-0 y no se juegan incluso ganando más 2-0 muchas veces tampoco se juegan y esto básicamente es más 1 de ataque lo que ganas es lo importante cada vez que lanzas un hechizo que no sea de criatura entonces ya digo no creo que sea suficientemente buena para construir es una carta que en limitado ojo sí que es buenecilla centinela del céfiro por 2-1-2-1 destello vuela interesante a ver por 2 pega 2 y vuela y tiene destello bien empezamos mejor y además cuando entra en juego regresas hasta una hasta puedes elegir regresar 0 otra criatura objetivo que controlas a la mano de su propietario si era un soldado además le pones un contador más 1-1-1 al centinela del céfiro que es soldado y esta carta es muy buena esta carta es buenísima vale me diréis que solo es buena en mazo de soldados vale yo os diré que sí que tenéis razón este soldado solo es bueno en el mazo de soldados bueno es bueno en otros mazos pero es especialmente bueno donde llama la atención es en el mazo de soldados porque tienes una carta que por 2 con destello pega 3 y vuela siempre y cuando te subas un soldado a la mano y que además te puede ayudar te puede servir para salvar soldados que tengas en juego imagínate el típico rival te mata un soldado y dices pues centrina del céfiro salvo ese soldado me lo subo a la mano y además te dejo un 3-2 vuela en mesa abracía instantáneo con destello está chula la palabra es esa como dice Javier Serre que está chula no vale para pauper ah bueno esta de aquí el comando horado para pauper pues a lo mejor para pauper es buena supongo que es una común decente seguramente en pauper haga algo no sé cómo estará pauper es que yo pauper no he jugado nunca en pauper yo sé que las partidas acaban en el turno 3 o 4 o sea que al final es casi como vintage o legal o sea es decir faltan cosas lógicamente no están black let's y los mox pero hay muchas formas de hay mazos de tormenta de combo y todas esas cosas o ya eso todo lo han prohibido en pauper es que no sé nada de pauper la verdad es que estoy hablando sin saber no hablo más de pauper en principio no me sorprendría que esta carta fuese buena en pauper pero por otro lado he oído que en pauper hay mazos loquísimos de goblins de yo que sé cosas de tormenta o sea mazos loquísimos criptoprofesor gracias por ese foro bienvenido pauper es vida lili guaco muy buenas pauper es está guay si yo lo apoyo el formato pauper o sea me encanta que la gente lo disfrute y lo juegue pero yo la verdad es que pues nunca coincido que lo pueda jugar el pauper de verdad vale no el pauper del magic arena del evento de entre semana como digo carta muy chula centina del céfiro para el mazo de soldados agente arcano vale llegamos a los artefactos del color azul voy a ver un poquito que estoy deshidrated vamos allá esta carta se puede jugar o por 7 de maná como un 4-3 o por 3 de maná como un 2-1 pero su texto es independiente es igual hayas pagado 7 o hayas pagado 3 por él me gusta muchísimo la habilidad de prototipo porque como decía ayuda mucho a que magic sea mejor esta carta la puedas jugar al principio de la partida por poco maná y la puedas jugar al final de la partida por mucho maná de modo que el maná no sea un problema no sea un impedimento para tus partidas para divertirte sino que sea algo que favorece el desarrollo de la partida la diversión y ese tipo de cosas que tienes poco lo juegas por poco que tienes mucho maná lo juegas por mucho maná perfecto el caso es que dice que cuando entran en juego si lo lanzaste es decir si lo jugaste dando sus costes o lo que sea que corresponda exilias de tu cementerio la carta de instantáneo o de conjuro objetivo con valor de maná menor o igual que la fuerza del agente arcano vale o sea si lo has jugado por 3 de maná como tiene fuerza 2 podrás exiliar un instantáneo o conjuro de coste 2 o menos y lo podrás copiar y lanzar gratis si has pagado así de por él tendrá fuerza 4 y entonces podrás lanzar gratis un instantáneo o conjuro de coste 4 o menos vale la carta me parece que es bastante buena y recuerda bastante al ¿cómo se llama el bicho este? el mago este hechicero el gafotas este ¿cómo se llama? es cual digo ¿no? pero es mucho mejor el otro lógicamente que tiene destello que por 2 es un 2-1 y juega un instantáneo conjuro al cementerio ya sabéis cual digo ¿no? recuerda un poquito a esa carta obviamente esta carta es mucho peor es una mítica el snapcaster mage efectivamente diréis ¿pero este tío de qué va? que no se sabe ni el nombre del snapcaster pensad una cosa llevo ya muchos años que prácticamente solo juego magic arena entonces como en magic arena el snapcaster no está disponible pues son nombres que como no juego nunca pues ya se me olvida el snapcaster mage es una de las mejores criaturas de la historia de magic este agente arcano pues bueno recuerda un poquitito a ese snapcaster mage pero es infinitamente peor de hecho me parece que es una carta relativamente mediocre relativamente floja porque no tiene ni volar ni dañar primero ni prisa como que le falta algo adicional como para por 3 solo son 2-1 por 7 solo son 4-3 si lanzas un hechizo gratis pero de coste pequeño de coste 2-1-0 o de coste 4-3-2-1 por mucho maná ¿no? flash por ejemplo como dice Bitcoin lo que recuerdo lo que hacía una de las cosas que hacía muy bueno aparte de todo además al snapcaster mage es que tenía destello tenía flash podías jugar en el turno del rival jugar un counter en su turno con un bicho además o sea y esto como que se queda muy a medias no me gusta mucho o sea la carta me gusta me parece muy chulo el diseño me gusta lo de la habilidad de prototipo pero creo que se han quedado cortos en el nivel de poder de la carta y que eso va a hacer que al final no acabe viendo juego lo cual me da pena porque te digo podría haber sido un 3-3 por 3 una cosa así interesante o que tuviese al menos volar ¿verdad? algo así o que tuviese algo ¿no? algo extra pero no lo tiene y por tanto se me queda un poquito un poquito decepcionante ¿no? la carta evaluarte costero luego al final ya sabéis que lo va a pasar la mejor carta de la colección la juegan en todos los formatos prohibida no parece no parece que vaya a ser el caso evaluarte costero por 2 es un 1-3 muro con la habilidad de defensor es decir no puede atacar y que obtiene más 2-0 mientras controles una isla o sea con una isla es un 3-3 por 2 pero no puede atacar y además tiene por 2 girarlo y escrutar 1 no es una carta para construido es una carta para limitado pero 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 no es imposible que esta carta se juegue en construido estamos habituados a ver a veces si los formatos son muy agresivos que un mazo de control lleve a evaluarte costeros no de base de banquillo de banquillo no veo imposible que alguien quiera jugar un valor de arte costero para frenar a los mazos agresivos tener un buen bloqueador 3-3 si tienes islas un 3-3 bloqueador que además te va a ayudar a manipular un poquito el mazo ¿vale? o sea no es una carta absolutamente inútil para construir algún banquillo si estándar fuese muy agresivo podría llegar a querer jugar un valor de arte costero lo que pasa es que como estándar no es agresivo pues tampoco va a ser una carta que se juegue pero no es tan mala es una carta más para limitado que para construido eso sí mensajero de combate por 1 es un 1-1 pagando 2 y sacrificándolo robas una carta y además tiene destrar uno azul que está aquí escrito que ya lo explicamos cuando vimos esta misma carta en el color blanco también tiene su versión en el color blanco yo no sé hasta qué punto estas cartas se van a jugar la del color blanco dije que no me parecía mala del todo que la vimos la vimos antes y esta azul pues no me parece mala del todo pero hay necesidad de gastar un hueco de tu mazo y todo este maná en esto no lo sé no lo sé no lo sé me gusta me gusta mucho el diseño me gustan sus habilidades pero al igual que con la blanca que me gustaba pero no sé yo creo no creo que estas cartas al final se vayan a jugar desgraciadamente coloso carga profunda ojo esto es muy gordo por 9 es un 9-9 o por 6 es un 6-6 lo que tú prefieras no se endereza durante el paso de enderezar y tienes que pagar 3 para enderezarlo en Magic ha habido colosos desde los primeros tiempos de la historia del juego y los colosos siempre han sido criaturas enormes por 9 es un 9-9 por 8 es un 8-8 y cosas así de ese estilo pero siempre han tenido la gran pega de que no se pueden enderezar pero los puedes enderezar pagando cantidades ingentes de maná y en este caso la carta obviamente pues es malísima por 9 es un 9-9 ya es malo pero es que además ni siquiera se enderece encima tiene una pega en lugar de ventajas el clásico el coloso de Shardia por ejemplo el típico que creo que se enderezaba por 9 de maná era por 9-9-9 y había que pagar 9 para enderezarlo porque era malísimo lo que pasa es que bueno muchos colosos tienen estas habilidades de enderezarse pagando X manás lo que pasa es que si tienes maná infinito lo puedes enderezar infinitas veces pero vamos son 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 simplemente detalles curiosos que se pueden decir y que pueden dar lugar a algún combo de enderezar girar lo que sea pero ya está no va a ocurrir nunca la carta es malísima lo que me extraña es que tantos años después vuelvan a sacar un coloso de este estilo pero lo vuelven a sacar porque al fin y al cabo esta colección es un recuerdo es un homenaje a las primeras colecciones de la historia de Magic de la guerra de los hermanos de aquella antiquities y aquellos años de casi ya 30 años que es un poco de lo que va este año en Magic la celebración del 30 aniversario y recordar los tiempos pretéritos muchas gracias a DamQ por ese follow bienvenido un saludo para ti para todo Colombia por supuesto muchas gracias por estar por ahí y gracias a todos los que estéis viendo este vídeo estéis donde estéis en el país que estéis un saludo enorme para todos los que estéis viendo el directo y el vídeo luego cuando lo suba a Youtube metamorfo corpulento o por 9 es un 7-7 o por 4 es un 3-3 no especifico ya se ve que es azul ¿verdad? la carta bueno que sería azul si la jugases de esta manera bueno puedes hacer que entre al campo de batalla como una copia de un artefacto o una criatura que controlas excepto que es una criatura artefacto además de sus otros tipos y su fuerza y resistencia son iguales a la fuerza y resistencia del metamorfo corpulento o sea básicamente puedes hacer que entre como una copia de una criatura pero solamente las habilidades ¿no? sin copiar nada más a ver por 4 de mana un 3-3 que copia otra criatura o artefacto es decente esta carta es un clon me sorprende que sea infrecuente y que no sea rara porque las cartas de tipo clon suelen ser raras muchas gracias Locatoni por ese follow me gusta esta carta este metamorfo corpulento no es malo del todo entra en juego como una copia de criatura o de artefacto pero conserva la estadística 3-3 o 7-7 normalmente va a ser un 3-3 ¿no? los clones se juegan ¿vale? ya os digo esta carta es buena casi siempre casi todas las veces que hay algún tipo de clon en estándar acaba habiendo juego ¿por qué? porque funcionan bien con criaturas con habilidades de entrar en juego cuando entran en juego copian la criatura y también se dispara su habilidad suelen acabar viendo algo de juego y esta bueno pues tiene la versatilidad de pagar 4 o pagar 9 si hace falta si puedes Lex Knight gracias por ese follow no es que sea la bomba no es una carta buenísima porque muchos de los metamorfos de los metamorfos que copian criaturas clones digamos suelen costar 2 o 3 y esto ya cuesta 4 pero os digo una cosa el clon original o el doppelganger costaban 4 y el primer campeón del mundo de Magic si no recuerdo mal llevaba doppelganger en su mazo si no recuerdo mal bueno para que nos pongamos un poquito en situación de que es una carta que sí que es buena que tiene su utilidad top 3 o avistador por 8 un 4-5 o por 4 un 2-3 el caso es que vuela y cuando entra en juego adivinas X donde X es su fuerza o sea adivinas 2 o adivinas 4 demasiado flojito para construido muy poquitas estadísticas para construido es una carta diseñada para limitado en limitado tampoco es la bomba pero bueno es una carta jugable en limitado máquina impulsada por 2 es un artefacto constructo mítico cuidadito que es una mítica 3-2 vale por 2 pega 3 está bastante bien no suele ser habitual que cartas sin coloras sean buenas porque entran en cualquier color ¿no? pero lo gracioso de esta carta ah vale este spoiler ya lo vi en su momento es una especie de figura del destino artefacto azul vale 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 por 2 es un 3-2 defensor la habilidad defensor quiere decir que no puedo atacar pero puedes pagar un mana azul para que pierda la habilidad de defensor y gana esta criatura no puede ser bloqueada o sea si tú pagas un mana azul pierde defensor vale de forma permanente y gana que ya no puede ser bloqueada o sea simplemente por 3 de mana es un 3-2 imbloqueable vale lo juegas en el segundo turno no puede atacar pero tampoco puede atacar porque lo acabas de jugar siguiente turno por un mana azul ya le das imbloqueable esta carta es muy buena pues un 3-2 imbloqueable ya es jugable o sea ya solamente con eso ya sería jugable me sorprende que bueno no me sorprende nada pero quiero decir sabéis que es lo que debería poner de forma perpetua pero no se atreven a ponerlo en magic físico bueno pagando 3 la máquina impulsada se convierte en azul y tiene una fuerza de resistencia base 5-4 o sea si pagas otros 3 adicionales vas a ser un 5-4 que sigue siendo imbloqueable no tiene la habilidad defensor activas vale activalo solamente si ya perdió el defensor lógico y luego ya la última pagando 6 roba 3 cartas no me acordaba ya había visto el spoiler y me gustó pero no recordaba todo el texto robas 3 ya está robas 3 obviamente es un Pokémon vale o sea esto va evolucionando de poquito a poco no puedes pasar de Pikachu a Raichu o sea tiene que ir de paso a paso vale entonces por 2 entra como un 3-2 que no puede atacar primera evolución se hace imbloqueable y puede atacar segunda evolución se convierte en un 5-4 y tercera evolución robas 3 cartas la carta es buenísima esta carta es muy buena y es que es buenísima para la Monoblue Tempo no es que vuele es que es imbloqueable es mejor que volar vale esta carta es mejor que si volase es muy buena esta carta o sea es buenísima ¿el primer campeón del mundo no ganó con una Winnie? no gané un mazo de control con Doppelganger creo y yo diría que de hecho la final la ganó o el segundo año o el primer año ahora estoy mezclando hace mucho tiempo ya de eso Pikachu subía a Raichu o soy muy viejo Pikachu subía Raichu es cierto perdón quería decir Squirtle a Blastoise es que es verdad de Pikachu era Raichu no puedes pasar de Pichu a Raichu de golpe vale pues aquí lo mismo ni de Squirtle a Blastoise o de Charmander a Charizard vale hay que pasar por Charmilion primero me he colado me he colado he dicho Pikachu a Raichu cuando era justo la evolución normal es que quería decir Pichu me ha salido Pikachu bueno el ancla temporal por 6 artefacto legendario que no hace nada vale o sea entra en juego y dice al comienzo de tu mantenimiento adivinas 2 o sea mira las 2 cartas del top y las puedes dejar arriba o abajo del mazo como tú quieras siempre que elijas poner una o más cartas en el fondo de tu mazo ¿por qué no ponen mazo? ¿por qué ponen biblioteca? ¡buah! mientras adivinas exilias la misma cantidad de cartas del fondo de tu mazo o sea es decir me imagino que las cartas que pones abajo no son las que exilias exilias las que hubiese abajo en ese momento ¿no? y luego dice durante tu turno puedes jugar cartas ah vale puedes jugar las cartas exiliadas o se refiere a las que has adivinado seguramente esta carta requiera visitar el oráculo y a ver las las preguntas y respuestas sobre esta carta porque tendría lógica que las cartas que exilias precisamente las que has adivinado abajo son las que puedas jugar ¿no? tendría lógica sí yo creo que debería ser eso ¿no? no estoy seguro muy bien ¿vale? de si exilias las cartas que pones abajo o no porque dice mientras adivinas entonces intuyo que es como que aún no las has puesto abajo ¿no? ¿entendéis a qué me refiero? bueno sea como sea la carta no me parece buena porque es muy cara cuesta 6 de maná hay que esperar a tu siguiente turno para adivinar 2 de gratis ponerlas abajo y luego ya a partir de ahí sí que es cierto que vas a poder jugar esas cartas que tires abajo pero no exilias las que has adivinado vale gracias Cuaco ya lo comenté antes que el orden en el que se resuelve una carta es el orden en el que está escrito es decir primero adivinas luego atal y luego exilias venga va así si seguimos el criterio correcto que además ya expliqué en su momento sería cierto aún así me parece demasiado lenta la carta ¿no? muchísimo maná no dice que las juegas a retis dice que las puedes jugar solamente las que hayas adivinado hacia abajo es un artefacto romper artefactos es más fácil que romper encantamientos así que no me parece demasiado buena rompemente es terisiano por 7 es un es un artefacto destructor rara 6-4 vale por 7 solo es un 6-4 es lo primero que me llama la atención sigo siempre que ataque el jugador defensor muere la cantidad de su biblioteca redondeando hacia arriba vale es la típica carta que a los niños les va a flipar ahora que le mueles la mitad del mazo es decir la mitad de su mazo lo tiene que tirar al cementerio pero no sé si os habéis dado cuenta de que si tú le mueles la mitad del mazo cada vez le mueles menos cartas o sea imagina si tiene 50 cartas en el mazo la primera vez le mueles 25 si tiene 25 cartas en el mazo le mueles 12 no le mueles 13 si tiene 12 cartas en el mazo le mueles 6 ¿sabéis? o sea que a él le mueles menos y menos y menos cartas que hay que atacar pero vamos pagar 7 por un 6-4 que al atacar mueles cartas me parece una basura es malísimo esta carta es malísima la peor carta de toda la versión es rompemente es terisiano si eres una persona que está empezando en magic o que no tiene experiencia en juegos de cartas o lo que sea puede llegar a pensar que esta carta puede ser buena pero en absoluto lo es tiene también desentrar por 4 si el rompemente estuviera prisa es que aunque tuviera prisa y arrollar seguiría siendo malo o sea no es una buena carta por si te demana muy malo bueno y con esto acabamos el color azul el color azul me ha parecido que tiene 3 o 4 cartas bastante broken me da me preocupa incluso hasta un poquito creo que es un creo que es un color muy muy fuerte mucho más fuerte que el color blanco sin duda pero es que suele ser habitual ya os lo comentaba con el color blanco el color blanco suele ser el color peor tratado o sea si le dan unos bichitos bichitos blancos rápidos venga va venga para que los niños pequeños jueguen bichitos y ataquen porque básicamente el color blanco se ha convertido en bichitos blanquitos que atacan y hacen daño ya está y un poco como el color rojo son los colores peor tratados en ese sentido y luego al color azul ellos suelen dar las cartas más poderosas y que más rotas están y luego al color verde también un poquito el color negro también es que el rojo y el blanco están siempre en el pozo bueno este color azul me parece muy 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 bueno